Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. En el automóvil viajaban Ignacio Capa Montero, Olinda López Muñoz y un niño de aproximadamente 11 años de edad. Si bien, el menor fue auxiliado por un poblador de la zona y llevado de emergencia al hospital. Minutos después perdió la vida debido a las fuertes lesiones que presentaba. También se conoció que Ignacio Capa es natural de Puente Piedra de la Comunidad Campesina de La Victoria. Efectivos policiales llegaron hasta la zona del incidente y un representante del Ministerio Público. Hasta el momento, se desconocen las causas de este hecho tan lamentable. Esta noticia es realmente triste. Paz en sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. No olvidemos tener precaución al volante, porque no solo está en juego nuestras vidas, sino también la de los demás. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.